El gobierno de Nicaragua informó que empezará a impulsar una serie de medidas para evitar el COVID-19. Para Luisa Molina, de la sociedad civil, agrega que esa medida ya se ha estado implementando por parte de la población por su propia cuenta. Después de tanto tiempo de tener una letalidad del COVID-19, del 30%, de mortalidad en Nicaragua, nos vienen a decir eso. Muchas gracias y nosotros eso ya lo estamos haciendo. No tenemos nada que escuchar porque realmente cualquier cosa que diga ya sabemos que nos va a llevar a hacer cosas que más bien nos van a perjudicar física y emocionalmente. Nosotros continuemos haciendo lo que tenemos que hacer, autocuido, separarnos físicamente de las personas. Sabemos que son dos metros. Si no hay que salir, no salgamos, solamente por necesidad. Molina agrega que es el único país que no asumió las orientaciones de la OMS. Es el único país que no tiene ninguna política que le permita a la ciudadanía estar informada con todo lo que se requiere de información para el autocuido, para la autoprotección, para disminuir su vulnerabilidad. Nicaragua es un país que ha estado llamando a la gente que esté conglomerada, a que la gente haga reuniones, a que la gente haga procesiones, a juntar a miles de nicaragüenses. Ya lo vimos en la última procesión. Porque precisamente por eso están las denuncias cotidianamente en el mundo y en los organismos internacionales y de derechos humanos de que este país merece todas las sanciones que les están poniendo. Noticias 12, Darlene Tellez.